Changa Nos vamos a último tema, nos dice así Recordando a mi compadre Aniceto Molina Rimo de cumbia Vaya compadre desde el cielo, vine su acordeón Que bonito acordeón, como tocaba mi compadre Aniceto su acordeón A final del acordeón Cumbia Campanera, nos vamos Échale compadre, échale Ese acordeón, colombiano Échale compadre Aniceto Desde el cielo, mi compadre Y dice, buenas noches Sabroso Ya nos vamos Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Ahora quiero que sepas que es lo mejor que me pasó Y que te amo, que por ti Mi vida doy para ti con amor, Elizabeth Mi pequeña manecita Toma Héctor Ramírez Dice Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Que del campano no está colombiana La tuñerma sube ambre De casa al trabajo, de trabajo al relajo De la costa de la sabana Esa negra campanera Se apagó Eh Eh Ya nos vamos, gran sonido De la casa al trabajo De Ramón Rojo al trabajo Y del trabajo a mi casa Japonés Ya están tus paletas en la puerta Aniceto Bolívar Venga la campanera Porque ya es peligrosa Para todas las bandas de San Cristóbal Alcatatet Y son tan entiatitos Que a los Tepes Alejandro María David La China Odinor La pequeña Sauri Gabi Sintia DE LA CHANGUA La chanda ¡CANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCANCAN ! Ya nos vamos ¡CANCANCANCANCANCANCANCANCA! Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos ¡CANCANCANCANCANCANCANCANCA! Echen el acordeón, echen el acordeón ¡CANCANCANCANCANCANCANCANCA! ¡CANCANCANCAN! Maya Niceto Molina Que bonita cubia�anera Se abraza con la Para el sonido carina de los vinos De parte del pelón Chujo mi pelón Chujo mi pelón Chabroso Organización Limpia para Pisas Es el Aragán Lupita García Organización Verde Almas Matú, Alejandro Super Luigi Vulgar Niño Tebranco Santiago Calacalos Tepec Oaxaca Ya nos vamos a la organización Pierde Almas Matú, Guapetona, Negando Castillo Policía y Polimix Su Primo Hermes Su Primo Hermes Chepulga, Chapú, Angelito, R.C. Te llego al visita Ya que te quito que los te tengo a Cacacola Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Chachanga 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 ¡Chachanga!